La familia es una escuela de amor y de ser como el oro. Todos somos seres humanos en busca de la felicidad. Para los jóvenes, no solo tecnicos, pero también tener un carácter genuino. Quiero comentar brevemente cómo conseguir un carácter armonioso a través de los principios y las leyes que enseña Tommy Moodle. Bueno, siempre nosotros entendemos el carácter armonioso como una persona que puede relacionarse libremente con cualquier otra persona, sin importar la diferencia de carácter, sin importar la diferencia de raza, nacionalidad o personalidad o cultura. Entonces, ¿qué nos enseña Tommy Moodle? Básicamente nos enseña la ley de dar y recibir. La ley de dar y recibir es una ley universal que nos enseña cómo poder armonizar los unos con los otros. Básicamente la ley de dar y recibir parte de cuatro requisitos principales para que pueda existir una armonía entre dos personas. La primera característica que tiene que cumplirse es que tiene que haber una persona en la posición de sujeto y otra persona en la posición de objeto. Esto quiere decir que una persona es la que tiene que comenzar la relación, tiene que comenzar la interacción y la otra tiene que estar en la posición de responder. En un caso más concreto, una persona que inicia una conversación o habla o quiere enseñar con un profesor y el alumno que escucha y presta atención. Primero tiene que haber esos dos elementos. Si un profesor enseñara y no hubiera un alumno, entonces no podría haber una relación entre dos seres porque no existiría. O un alumno sin un profesor tampoco tendría sentido. Entonces el primer paso es que tiene que haber dos elementos o dos seres que se relacionan. El segundo punto es que tiene que haber una relación dinámica. Esto quiere decir que la relación que hay entre, por ejemplo, el profesor y el alumno, como lo practicamos constantemente, es mutua. No es solamente el profesor el que enseña al alumno, sino que también es el alumno el que puede hacerle entender muchas cosas al profesor. Es una relación mutua. Cuando un profesor enseña, también aprende mucho del alumno. Y el alumno también, obviamente, tiene que saber ubicarse en su condición de escuchar, pero también de preguntar en otros momentos. No solamente estar escuchando sin decir una palabra, sino que preguntar, generar cuestionamientos al profesor para que el profesor pueda explicarle y así tener una buena clase. Por eso, este otro elemento es, o característica, es que tiene que haber una relación dinámica. Que sea con un movimiento, no estático, sino que haya un movimiento entre los dos seres. O cualquier relación que nosotros tengamos. En este caso hablamos del profesor y del alumno. El tercer punto es que tiene que haber un mismo nivel. Es decir, cuando hablamos del mismo nivel, hablamos de que debe haber un mismo nivel de entendimiento. En el caso de un profesor y un alumno, en la clase de Sonding World, por ejemplo, hay veces que el profesor va a tener que bajar al nivel del alumno para poder expresarse de manera tal que el alumno pueda entender las explicaciones. Cuando el profesor quiere enseñar una técnica, el profesor va a tener que bajar al nivel del alumno y adaptarse a él para que él pueda comprender las enseñanzas. La misma vez, el alumno va a tener que exigirse a él mismo para elevar su nivel para poder así comprender mejor las enseñanzas a su profesor. Entonces, una vez que hay un mismo nivel de entendimiento, es ahí donde pueda haber una relación. Si el profesor enseña técnicas que son de un nivel muy superior al alumno, el alumno probablemente no pueda comprenderlas. Entonces, esa relación se va a truncar. Entonces, ambos, tanto el profesor como el alumno, tienen que buscar el equilibrio. Buscar estar en la misma sintonía para así generar el aprendizaje. Y, por último, y más importante que todos los otros puntos, por el hecho de que sin este último punto no puede darse ninguno de los demás, ¿sí? Hablamos del propósito en común. Este propósito en común se refiere a que la razón por la cual estas dos personas, o en este caso el profesor y el alumno, se relacionan, tiene que ser el mismo. Si el alumno viene a la clase para jugar y para simplemente divertirse, y el profesor viene para enseñar y practicar el arte marcial. Entonces, no va a haber un mismo propósito y muy probablemente el alumno termine castigado, o no le guste la clase, se aburra. O el mismo profesor también no encuentre un alumno al cual le preste atención para enseñarle. Entonces, no va a haber una buena relación allí. Entonces, cuando los dos tengan un mismo propósito, tanto el alumno de aprender el arte marcial como el profesor de enseñar el arte marcial también, entonces ahí es donde se puede dar una buena relación y puede haber un buen resultado. Que esa es la forma en que podemos comprobar de que esta ley de dar y recibir se cumple cuando hay un resultado. Y si ese resultado es bueno y es bello, entonces entendemos que se ha cumplido la ley de dar y recibir. Todo esto que explicamos no es solamente para la relación entre el alumno y el profesor, sino que también se da en cualquier tipo de relación que nosotros tengamos en nuestro día a día. Quizás con nuestros padres, quizás con nuestros amigos, también cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un mismo nivel o los mismos gustos, obviamente tenemos más de qué conversar. Pero eso sí, cuando nuestros propósitos se dividen y cuando yo por ahí tengo un pensamiento contrario al de un amigo, quizás ese amigo se pueda volver un enemigo de repente. Entonces siempre una persona de carácter armonioso es una persona que busca un propósito en común con cada persona. Y cuando ese propósito es el más elevado, es el más público, entonces más fácilmente esta persona, esta persona armoniosa, se va a poder relacionar con todos. Porque siempre va a encontrar algo en común con cada persona y de esa forma va a poder relacionarse con cada persona. Una persona que no es armoniosa, por el contrario, solo busca lo que le gusta, busca lo que le parece bien y todo lo otro lo rechaza. Entonces, para concluir, una persona que es armoniosa tiene que cumplir todos estos pasos que estuvimos diciendo. El primer punto, ser una persona clara en su posición de suscripto, objeto, saber escuchar, saber hablar cuando es debido. Esto también incluye la relación dinámica, o sea que sepa escuchar y sepa hablar también cuando corresponde. Una persona armoniosa también busca equilibrar el nivel, si está por debajo busca subir, si está por encima busca bajar para estar igual que el otro. Y así, en general, esa armonía. Pero más importante es la persona que busca siempre un propósito más alto y más elevado. Cuando hablamos de alto y elevado, hablamos de un propósito que beneficie a la totalidad. Cuando esta persona armoniosa piensa en el bien de todos, naturalmente encuentra siempre una razón para llevarse bien con el otro, para llevarse bien con sus compañeros, con sus amigos, con cualquier persona, aun con desconocidos. Entonces, este es un gran valor, un gran principio que los mismos dos nos enseñan a través de las clases, como estuvimos viendo con el profesor y el alumno, pero que podemos aplicarlo en nuestro día a día como personas, como individuos de esta sociedad. Entonces, espero que les pueda servir y comparto con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.